Desde hace siglos la música ha sido parte de nuestra historia En el transcurso del tiempo, nació un género que revoluciona tu alma y tus sentidos Y llega a Bogotá Adiós Reina Y junto a él, Diego Palacio, Steve Aguirre y Anker Sábado 29 de octubre, The Rooms Club No te lo pierdas